La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, destacó la importancia que en las nuevas construcciones, como en el caso de la ampliación de la pista Juan Pablo II, se estén incorporando la accesibilidad para las personas con discapacidad y recomendó que la señalización deben quedar perceptibles a través de las líneas podotáctil y la importancia de las rampas para poder movilizarse. Ahí estamos viendo que en el diseño se contempla el aspecto de la accesibilidad y en ese sentido las personas con discapacidad saludamos el que se incorpore y lo que sí vemos es que esa señalización tiene que quedar bien perceptible a la vista para las personas que no escuchan. Es decir, las personas sordas tienen que quedar perceptible al tacto a través de las líneas podotáctiles como las que hay en el paso a desnivel de las piedrecitas, donde una persona ciega con su bastón va tocando las distintas texturas que tiene el suelo, va tocando esa línea podotáctil que va al centro de la acera. Y eso le permite a la persona no desviarse ni caerse a la calle o ingresar a la calle donde está el tránsito vehicular. Para nosotros todos esos aspectos son muy importantes, el tema de las rampas que se lleven a cabo en estas nuevas obras, porque esto no solo favorece a la persona con discapacidad, favorece por ejemplo a esos niños que están dando sus primeros pasos. Y es mentira que una mamá va a ir cargando a un niño de tres años, por ejemplo, que ya pesa y ese niño puede perfectamente transitar, salvar desniveles, la embarazada que está en los últimos meses, sobre todo el adulto mayor, la persona que está convalesciendo de un tratamiento, de una operación, la persona con discapacidad, por supuesto. Es decir, este componente de la accesibilidad, de la señalización, nos beneficia a todos. López agregó que una vez construida la obra, esperan que las rutas establecidas para el tráfico peatonal no esté ocupado por comerciantes. Que se respeten los espacios de tránsito del ciudadano, también de los demás ciudadanos, para que nosotros, sobre todo las personas con discapacidad, podamos ejercer ese derecho constitucional de transitar libremente en cualquier sitio de nuestro territorio. Pero cuando hay obstáculos, cuando hay barrera, cuando los negocios se plantan sobre la vía, cuando los comerciantes ponen sus puestos sobre la vía de tránsito peatonal, ahí al resto de los ciudadanos se nos está vulnerando ese derecho constitucional a la libre movilidad. Noticias 12, Darlene Tellez